Laura Bozzo se disculpa con Ivonne. Después de que estas participantes en reiteradas ocasiones han tenido conflictos, ha llegado el turno de que Laura Bozzo se disculpe. Todo esto sucedió porque el día de hoy, hicieron una prueba juntas, la cual era la de líder. Sin embargo, por las cuestiones médicas de Laura y por su edad, decidieron desistir y que solamente Ivonne Montero pasara a la siguiente ronda de la prueba, en donde estuvo a punto de convertirse en la líder semanal. Sin embargo, antes de que todo esto pasara, en un principio, Laura estaba molesta con Ivonne. Todo esto porque la consideraba una traidora. Sin embargo, después de ver las actitudes de su equipo, en donde prácticamente festejaron, rieron y cantaron después de la salida de Osvaldo, Laura se puso a cuestionar si estaba en el equipo correcto, debido a que todo parece indicar que incluso se peleó con Daniela, aunque esa pelea aún no sale al aire. Y por esta cuestión, se dirigió con Ivonne Montero y le dijo que haría borrón y cuenta nueva con ella, puesto que si el público había decidido que ella debía seguir, era por algo. Y los espectadores veían el 24-7. Por esta cuestión, prácticamente, ha decidido ya no atacar a Ivonne Montero, pedirle una disculpa y prácticamente, de ahora en adelante, ya no tendrá un bando seguro. Para nadie es un secreto que Laura Bozzo tiene un carácter bastante difícil por esa cuestión, todo parece indicar que en algún momento, incluso la propia Daniela, se hizo a un lado. Por ese motivo, Bozzo se cuestionó el qué estaba ocurriendo y cómo era posible que participantes que ella consideraba eran fuertes estuvieran saliendo y concursantes que a su parecer debían salir, seguían permaneciendo. De esta manera, no sabe exactamente si lo mejor es seguir durmiendo con los morados o definitivamente irse directamente a la sala. Por si fuera poco, el concursante Nacho Casano, prácticamente está tratando de que Laura Bozzo se una a los azules y de esta manera, tener a otra concursante en sus filas. Pero, en palabras de Bozzo, anteriormente, ella había mencionado que jamás traicionaría a los morados. Así que todo parece indicar que solamente está en un momento de duda y que prefiere pasar el tiempo que le quede en la casa de los famosos de forma tranquila. Por esa cuestión, ha limado asperezas con Yvonne, en donde prácticamente le dice que de ahora en adelante la tratará con respeto y lo que haya ocurrido en el pasado ya no importa. Incluso, comenzaron a hablar de otros temas en la cocina. Cuando, apenas hace unas horas, Laura Bozzo le estaba diciendo traidora a Yvonne y ahora todo parece indicar que están comenzando una relación de cero. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Déjame tu opinión en los comentarios y por supuesto, suscríbete para más videos.